Desde que pasó el incendio, se acercaron en ese momento, vinieron a ver que iban a remodelar, dicen, pero hasta el momento nadie vino, no nos dijo nada. En este sentido, ¿había un compromiso por parte de la municipalidad en ayudarlos a los trabajadores para que puedan amortiguar esta pérdida? Ayuda sí hubo, dieron un subsidio a los danificados, sí hubo, pero del tema de remodelamiento ese, vinieron a ver que iban a hacer eso, todas las cosas, pero hasta el momento, como te dije, nadie vino a decirnos que lo van a hacer o cuándo van a hacer, nada hasta el momento. En este caso, ¿cómo hacen los trabajadores afectados para poder, quizás, mantener el local? Ellos se acomodaron como pudieron, hicieron una limpieza y, como te dije, se acomodaron lo que pudieron y están vendiendo ahí, en el lugar sigue, pero está bien nomás por ahora, pero no sé si algún día lo van a venir a cambiar las chapas, dicen que estaban danificados. Ahora, hablando puntualmente sobre la venta de las flores, coronas, ¿cómo viene manejándose? Mira, gracias a Dios, se están, se trabajan todos, no te puedo decir que el otro trabaja, el otro no, sí están trabajando y la venta de flores sí está lo mismo, pero como tema de situación, todo subió, todas las flores les subió, se fueron a... ¿Cuánto llegaron a subir? El incremento de las flores se fue en casi el 50%. ¿Cuándo este mes? Sí, de este mes y el mes pasado. Buenos días, mira, nosotros estamos como siempre, la MUNI no vino a solucionar el problema, pero, bueno, seguimos trabajando, hemos solucionado como podido, y ahí está, ustedes están viendo cómo está la situación, y ahora estamos así, trabajando, seguimos adelante, no nos queda otra, ¿viste? ¿Usted sufrió el daño completo en su local, las llamas, consumieron todo lo que usted tenía? Mira, yo cuando se incendió, me quedé sin nada, se quemó todo, y tuve que volver a empezar, con el subsidio que nos dio, los 30 mil pesos, ni siquiera nos cubrió el gasto, los perdidos que tuvimos, ¿viste? Casi nada, porque, bueno, pudimos superarnos, pues, estamos bien ahora, gracias a Dios, me pude superar, salí adelante, día a día, hoy vengo trabajando, no se gana mucho, pero, bueno, ahí voy remando. ¿Usted se puede ver que en su local trató de, este, poner algún techo con telgoport, una especie de, quizás, de, para poder cubrir el lugar? Claro, nosotros, yo lo puse, por ejemplo, esto así, lo cubrí con ese plástico, nos acomodamos como pudimos, ¿viste? Y la MUNI, bueno, ha venido, ha visto, sacaron las medidas, pero, bueno, hasta ahora no pasó nada. ¿Y cuando llueve? Y cuando llueve, bueno, nos entra agua por un lado, por otro lado, bueno.